Oregón Televisión presenta... Sé lo que hicisteis la última temporada. Hola, amigos. Estoy muy contento que hayáis venido todos. Vamos a pasar unos días inolvidables. Y qué mejor manera de acabar una temporada que estar un ratito de convivencia, ¿no? ¡Basta! Como sabréis, para estar en el campamento hay unas normas que vamos a cumplir a rajatabla. En primer lugar, los chicos ocuparemos un barracón y las chicas ocuparéis otro barracón diferente. Yo no pienso dormir sin mi marido. ¿Pero qué está diciendo este señor? ¡Venga! Un flecha en un campamento. En la cama se veó. ¡Chipiribiri, chipiribilo! En la cama se veó. Soy la reina del campamento. Me sé todas las canciones. Mi padre me ha comprado todos los derechos de autor. Mira. Epos y talles! ¡Guau! Me encanta como cantas. Yo me sé una canción de despedida. Una muy monena. Que te pone la carne de gallina. Mira, y uno, dos, y llegado ya el momento de la separación, qué fuerte, qué sensación. Que no nos separemos, que un mismo corazón. ¡Ey! ¡Hemos conectado! ¡Podemos ser amigas! ¡Haremos una banda! ¡Nos llamaremos las... ¡Berrybés! ¡Ey, Berbés! ¡Gurri, guurri, guurri! ¡Berrybés! Es inconcebible. Maldita la hora en la que me arrastraste hasta aquí, Roque. De esta te acuerdas. No solo tengo que dejar mi casa para estar en esta cabaña putrefacta, sino que además tengo que soportar a las dos imbéciles estas. ¡Ey! Me ha parecido oír que hablabas mal de las Berbés. ¿Puede ser? Las Berbés. Por favor, en mi vida he oído semejante estupidez. Claro, como somos muy modernas, hablemos en inglés. Por favor. ¿Os vais a comer esto? ¡Eh! ¡Tú! ¡Esa cama es territorio de las Berbés! ¡Lárgate o desearás no haber venido nunca a este campamento! ¿De qué te ríes, corneja? ¡Me has tirado las croquetas malditas, garramanta! ¡Padre! 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 Pues sí que se lo está parando bien el pájaro este. ¡Sí! ¡Hola, amigos! ¡Sí! ¿Habéis visto a mi serpa, el Emilio? ¡No! ¡Yo! ¡Ey, venid! Adela y Marí Ramona se están cascando. ¡Qué fuerte lo que está pasando! ¡Pelea de chicas! ¡Opa! ¡Oye, oye, mira! ¡No! ¡Está aquí! ¡Azúculo! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Chócala! Mira, Chuan, parece que estemos en una película americana De esas con peleas de chicas y todo ¿Pero qué dices de película americana? Esto es oregón, coño Con sus campamentos, sus peleas Aquí no falta de nada mejor que en ningún lado Que es que no te enteras, chorte Vale, me voy a dar una vuelta, a ver qué veo Ten mucho cuidado, Chuan Porque en las pelis americanas de campamentos Siempre mataron al que se va solo de paseo Desde luego, chorte Lo tuyo con las pelis yanquis es que es de obsesión Todo de fuera, todo de fuera Así nos va ¿Y tú qué haces aquí? Te has venido a dar una vuelta también, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! 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 ¡Chuan! 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 ¡No! ¡Chuan! ¡Chuan! ¡No! ¡Jodo! Menudo chandrío Pobre... Pobre gnomo Estaba lleno de vida el barbudito Coño, ¿quién es tú pues? Que soy yo, el Chorche ¿Y qué haces con esas pintas? Pues que estamos en carnaval Y en carnaval va todo el mundo disfrazado ¡Mira a Blancanieves! ¡Hola chicos! ¡Hola Blancanieves! ¡Estoy yo! ¡El príncipe! Era el príncipe, no era Blancanieves ¿Ves cómo va todo el mundo disfrazado en carnaval? En carnaval, en carnaval Otra tontada igual ¿El qué? Lo del carnaval, Chorche Que es que no te enteras Que nosotros tenemos nuestro carnaval Como el de Bielsa, por ejemplo Con sus drangas, sus madamas Sus cuernos, sus pieles Y sin encambio, ¿cuál se conoce? El de Cádiz Con sus tontadas que se queden más graciosos que nadie O el de Tenerife con esos trajes que pesan un quintal ¿Y por qué tienen ellos más éxito que nosotros? Porque llevan muy poca ropa Y las chavalas van casi desnudas Y eso mola Porque van casi desnudas, ¿por eso? Pues nos quitamos nosotros la ropa Y nos ponemos casi en pelotas ¿Ya ves tú qué problema? Ya, pero es que en esta época hace mucho frío Ñe, 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 ñe Mucho frío, mucho frío Que es que eres muy cenizo, Chorche Que ese es nuestro problema Que nos arrugamos enseguida Si para que triunfe nuestro carnaval Hay que ir medio desnudos Pues se va Pero es que hace mucho, mucho, mucho frío ¡A la tira! A ver, Chorche, mira Mira cómo triunfa el carnaval Juan Juan, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Juan Nada, no es por aquí, ¿eh? Es que vamos a ver, Lorenzo Si te dice el GPS que vayas para la derecha Pues tú tira a la derecha Pero y dale Pero otra vez te lo voy a tener que decir Que a mí el GPS no me manda Miguelón Que yo soy un espíritu libre Bien, bien pues, bien pues Mírase, haciendo todo esto ¿Qué haces? ¿Lo cogemos, Chorche, Kio? ¡Ala! ¡De ninguna de las maneras, Lorenzo! ¡Ala, chico! ¡Apobrizado! ¡Ala, pues! ¡Tira, sube, anda! ¿Dónde vas? ¿Que ande vas? Jodo, cara espabiladico tiene este también A ver, nosotros vamos a un campamento ¡Al campamento de Oregón! ¿Pero este? ¿Pero este por qué no habla, pues? ¿Qué sé? ¿Igual no oye o qué, Miguel? ¿Pero eso será? Oye, ¿nos oyes o no nos oyes? ¿Sí, a qué? ¿A que nos oyes o a que no nos oyes? ¡Chico! ¡De fin de ti! Nada ¡Buah! ¡Que está muerto! ¡Que se ha muerto! ¡Que se ha muerto! ¡Yay! Vale, vale, ya, vale Hombre, un poquito de tranquilidad Que sí, que sí Que le has pichado a uno del grupo Pero, ¿y qué? Somos muchos El show debe continuar ¡Javi, Javi! Yo puedo hacer de él Yo lo sé hacer muy bien Mira ¡Ala, Chorche! Que no te enteres Que lo nuestro es lo mejor Chispón, Resca ¿Te ha gustado? ¿Lo ha hecho bien? Vamos a ver, chicos Lo que yo propongo Es que continuemos con los planes Que hagamos la excursión todos juntos Y encontremos las setas alucinógenas Que tanto le gustan a los guionistas Si aparte yo os puedo ayudar Que son muy sencillas de encontrar Nacen al pie de los árboles Justo en la zona de la sombra Si queréis os enseño cómo se... ¡Me cago en el orden de los planetas! Yo lo conozco Es ese que era de aquí Pero que vivía en Mordor El de oregoneses por el mundo El del ojoyenismo maldad Pero no os acordáis Oregoneses por el mundo ¡Bienvenidos a Mordor! ¡Madre mía, qué alegría veros! Si es que vienen poquicos paisanos por aquí Claro, normal ¡Esto es muchísimo inhóspito! ¿Pero quieres venir de su tocio Que está en la televisión? Este es mi amigo Braz El orco Son gente muy noble Pero a primera vista Mira lo más feo que un demonio Este tiene la culpa De que viniera yo a vivir a esta tierra Este me invitó un año para fiestas ¡Madre mía! ¿Cómo lo pasemos? ¿Cómo lo pasemos? Este está más tiempo aquí metido Que en su casa Mira cómo será la cosa Que le llamamos El del bar El del bar ¿Qué pasa? El del bar Claro que sí Bueno Marchando un bocadillo De calamares Con salsa brava Para el del bar Esta es mi mujer Es muy pequeñica Pero yo la quiero barbaridad Es que los hobbies Son más mágicos Ahora eso sí Tienen unas orejas Que se funde el misterio Y unos pies Calla a ver si os los quiero enseñar ¿Les quieres enseñar los pies A los de la televisión? Que dice que sí Disproporcionados Minos mágicos No le huelen Porque si no Bueno pues os he traído a ver El ojo de Sauron Esto es lo más típico Que tienen aquí Vamos también es verdad Que es lo único que tienen Porque lo mismo que en Oregón Tenemos el Que se yo El Pilar de Zaragoza Las Torres Mudejares de Teruel San Juan de la Peña Estos no tienen más que un ojo Y en Ismomalda Costumbres diferentes Yo lo que he intentado Ha sido adaptarme Y por ejemplo Cuando llegan las fiestas del Pilar Organizamos aquí La ofrenda de flores a Sauron Con sus jotas Sus trajes regionales Una cosa Preciosa Y estando en tierra de Mordor Soñé Que Sauron Ardirá Muy bien Bueno Miguel ¿Qué es lo que más echas de menos de Oregón? Lo que más echo de menos de Oregón Es la luz Porque el terreno Estoy acostumbrado Es muchísimo inhóspito Como el de los monegros Ahora la luz Este ambiente tenebroso y oscuro Madre mía Se parece que estamos En la cueva del caco En la cueva del caco Oye Bajamos mucho para fiestas Para navidades Oye Escusad a mi mujer Que lleva los pies muy chin Muy hinchados Y no puede andar Bueno Nada Tirad que iris con prisa Yo me quedo por aquí Saludos a Oregón A todo Oregón Y a mi familia Un abrazo Adiós ¿Qué es lo que no me gusta nada este tío? Que lo veo yo muy sospechoso Que tengo yo un quinto sentido para eso ¿No has visto que no ha abierto la boca En todo el rato, guío? Y es que no sé por qué lo has tenido que coger Cago en todo lo que se menea Lorenzo que lo has subido tú ¿Qué es lo que? Además que me estás metiendo en miedo Cállate Míralo Míralo Qué cara de psicópata tiene, macho Para mí que este tío Nos quiere hacer algo, Miguelón Este, este seguro Que lleva un hacha ahí súper afilada Y nos quiere descuartizar Hacernos a la plancha Para luego comérselos ¿Pero te quieres callar? Ahí va que saca el hacha Se ha cagado, asesino Eso no es un grupo terrorista Que te caga Venga, largo de aquí Fuera Oye, oye Fuera, fuera que te meto Fuera que te meto Fuera, fuera Fuera, fuera que te meto ¿Te parezco la mejor? ¡Eres pachucho! ¡Pero me vas! ¡Amáme el segundo! ¿Quieres verme bailar? ¡Ahora tú! Lo haces de culo. Para. Ven a bailar una lenta conmigo. Tira. ¡Bailar de lejos es bailar! ¡Es bailar! ¡Vamos a amarnos detrás del contenedor! ¡Tira callao! ¡Hazme tuya sin palabras! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Ostras! ¡Que acá hay un muerto! ¡Chavales, que acá hay un muerto! ¡Que acá hay un muerto! ¡Ha sido tú! Esa cara... Esa cara era... Era... Amigos, este reto sí que no lo voy a superar. ¡Emilio! ... ¿Pero qué pasa con tanto grito? ¡Está muerto! ¡Es colleja, el del desafío! ¡Yo puedo hacer su sección! ¡Sé cómo lo hacía! ¡Eh, amigos! ¿Qué pasa? ¡Otra desafío! ¡Amigos! ¿Eh? ¿Desafío? ¿Colleja? ¡Sí, nunca superaban el reto! ¡Aún me acuerdo de cuando os ibais a casar! Amigos, el reto que nos hemos puesto para hoy es organizar una boda. Con todo lo que conlleva. Las invitaciones, el viaje, la flor, la foto, el vídeo... ¿Y qué boda es esa os estaréis preguntando? ¡Pues la de Emilio y mía! ¿Cuál va a ser? ¡Que nos casamos con el Emilio! ¡Míralo! ¡Aquí está! ¡Emilio! ¡Que nos casamos! ¿Estás contento? ¡O yo también estoy contento, amigos! ¡Qué joder! Hola, buenas. Que veníamos a lo que es pedir fecha para un banquete de boda. Muy bien. Vamos a ver. La primera fecha libre la tenemos dentro de... ¡12 años! ¡12 años! ¡12 años! ¡Pero si el Emilio y yo nos queremos casar dentro de 3 semanas! ¡3 semanas! ¿Pero qué le pasa a este, amigos? ¡3 semanas! ¡3 semanas! ¡3 semanas! ¡3 semanas! ¡3 semanas! Nada, amigos. Que parece que esto de conseguir fecha en un restaurante va a ser bastante, bastante más complicado de lo que pensábamos, ¿eh? Perdonad. Dime, prima. No me fastidies. ¡Emilio! ¡Que tenemos fecha, tío! ¡Que tenemos fecha para dentro de 3 semanas en un restaurante! Parece ser que había otra boda que tenía pero se han arrepentido porque el novio se ha enrollado con la mejor amiga de... Bueno, una historia. Ahora vamos a ir para allí, amigos, a probar el menú degustación. ¡Vamos, Emilio! Bueno, amigos, ahora entre lo que es el pescado y la carne viene el sorbete, que va muy bien para bajarlo todo. El sorbete equivaldría en la montaña a lo que es el campo base. Una pequeña parada y de ahí para arriba. ¿Pero qué te pasa, Emilio? Pues resulta que el Emilio se ha mosqueado, pues porque es un clásico. Porque le han puesto sorbete de mojito y él lo quería de limón, como toda la vida. Pero, Emilio, tío, que eso ya no se lleva, hombre. Que ahora se lleva el sorbete de mojito, de mango, de coco... Si es que eres un antiguo, Emilio. ¿Qué? ¿Te voy convenciéndose o no? Venga, Emilio. Como veis, estamos aquí en la puerta de la iglesia donde nos vamos a casar. Ahora vamos a ir para adentro a hablar con el cura del tema de los arreglos de las flores. Ah, y lo de la misa abaturra, que se ha empeñado el Emilio. Ahora nos vemos, amigos. Pues que ahora resulta que el cura no nos quiere casar, pues porque el Emilio no está bautizado. Pero vamos a ver, Emilio, ¿por qué no me lo habías dicho? Que eres morico, tío. ¿Por qué no me lo habías dicho? Claro, porque no habla. Como no habla, pues claro, no me lo ha dicho. Los tienes cuadrados, Emilio. Pues a ver ahora dónde encontramos un cura que nos quiera casar sin que estés bautizado. ¡Menudo marrón, Emilio! ¡Menudo marrón! Al final hemos tenido suerte y hemos encontrado una iglesia evangelista donde aquí la tía Carmen ha dicho que nos casa sin ningún problema. ¿Es así o no? Ah, ya sin ese. Problema ninguno, eh, chato. Lo único que... ¿Cómo? Ah, eso. No hay ningún inconveniente. Eso el Emilio. Emilio, que dice la tía Carmen que te tienes que hacer la prueba del pañuelo. Nada, que se pasa mal rato, pero que es un momentín de nada, eh. ¡Emilio! ¡Emilio, chico! ¡Pero no seas aprensivo! ¿Pero dónde vas? Pues no me ha dejado plantado aquí el Emilio en el altar. Emilio, tío, que eso no se hace. Y encima otro reto que no conseguimos, amigos. ¡Siempre igual! Yo va el segundo muerto que me encuentro y a ver ahora qué va a pasar. ¿Y quién será? A ver, chicos. Yo no me quiero quedar aquí. No, no. Aquí estamos. Mucha gente está aquí. Yo no me quiero morir. ¡Silencio! Vamos a ver, chicos, estar tranquilos, no pasa nada. Tenemos que conservar la calma. ¿Para mí qué ha sido ese? No. ¡El budita! ¡El budita! ¡El budita! ¡El budita! ¡El budita! ¡El budita! ¡Tranquilo, todo el mundo, que ya están aquí los que faltaban! ¡Que empiece la fiesta y por hoy! Lorenzo. Lorenzo, calla, que me parece que llegamos el mal momento, Kio. Pues claro que llegáis el mal momento. Nos están matando a todos y no sabemos quién eres el asesino. ¡Jodo! ¿Yo me voy? ¿Cómo que lo sabemos? Yo creo que... ¡El budita! ¡El budita! ¡El budita! ¡El budita! ¡El budita! ¡El budita ha sido este! ¿Pero qué dices, tío? Pero tú que hablas acabas de llegar. Yo era por integrarme, Kio. Bueno, tenemos que tener un plan. Si queremos atrapar al asesino, podemos hacer una cosa si queréis. Podríamos estar todos con los ojos abiertos y que el asesino los cerrara. De esa manera sabríamos quién es. ¿Vale? ¿De acuerdo? Todos con los ojos abiertos. Va. ¡Calla! Que algo falla, me parece. Yo creo que no era así. Nada. Igual hacemos al revés. Todos con los ojos cerrados y el asesino con los ojos abiertos. ¡Vale! 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 ¡Mejor! Mejor. Me cagó la más serena, la de no solo música con lo maja que era esta y la de canciones que presentó, Kios. Recuerdo. 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 Está recordando una canción antes de morir. La primera de la temporada. ¡Eh! ¡Yo sé cuál era! Era la de Bisbal y Shakira. Yo sé imitar a mi mera Shakira y también puedo imitarla a ella si ya no hace su sección. Mirad. Hoy, en no solo música en Oregon, presentamos un éxito sin parquetaje en Yas María Pilar. Con ustedes, Bisbal y Shakira. ¡Oh! 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 Digo meca, digo maño, que hay chiqueta, como vamos, pa' cheposos, pa' los patos, y en Teruel que alguno estamos. ¡Oh! Ya ha pasado todo el verano, que hemos estado esperando que empiece el Oregón. Ya teníamos gan y cascón. El programa ya va a comenzar. ¡Bien! No sabemos cuánto va a durar. ¡Eh! Somos bruticos. Somos muy cansos. Somos roperos. Y son barbas sin piedad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. ¡Eh! 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 No sé si lo he dicho ya, si lo has dicho así, pero ya me llamo y ya me comencé, anda cascala. Me cae, me cae, somos burticos y burroteros, ya te queréis chico. No es normal, pero es que lo veis normal. Estás ahí, todo el mundo tan tranquilo y están muriendo gente, joder. El muchacho tiene razón, esto es una vergüenza. ¿Por qué seguimos aquí? La culpa es tuya por traerme a este antro de esgarramantes asesinos. Adela, esto es un antro de asesinos esgarramantes. No sé por qué te he traído aquí. A ver qué va a pasar aquí, que la estás pichando a todo el mundo del programa. Pero el programa no se preocupe, padre, yo los puedo sustituir a todos, tengo capacidad. Calla, cariño, no destaques. A ver si te van a matar a ti también, ¿sabes? El que toque a la María Ramona se la verá con el conchito. Vamos a ver, un poquito de tranquilidad, no seamos de pueblo, que es que esto pasa en todas las productores de televisión. En Madrid pasa continuamente. Se asesina gente para eliminar a las personas que no trabajan bien y poder medrar. O sea, acostumbrados a eso. Es que aquí en las autonómicas tampoco sois conscientes de lo que está pasando. Esto es normal. ¿Te parecerá normal a ti? Sí, pero es que no lo ves. Estamos muriendo como moscas. Morimos y sale un trozo del programa. Claro, así es. Sale un trozo del programa y morimos. ¿Te das cuenta, imbécil? No lo entiendes, no lo entiendes, no lo entiendes. Perroflauta, siéntate que me has tirado el gorro y eso es lo más grande que se puede hacer. Venga, siéntate. Siéntate. ¿Tú en qué sección del programa salías? Yo era el presentador de curso de oregonés para foranos. Ese está más gordo. Ay, calla, que era el recuerdo, claro que recuerdo. Recuerdo que tú salías, eras un concursante de Mayen Express. No, no, no me recuerden, no me recuerden. Moriré, moriré. ¡No! Alagón, por aquí. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Alagón, por aquí. Rubino. ¡No te oigo! ¡No te oigo! ¡No te oigo! Alagón. ¡Alajón! ¡Alagón! ¡No te oigo el gorro! ¡Alagón! ¡No te oigo el gorro! ¡Va, tío! ¡Val, que tengo un plan! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Basta si moscatel! Que esta gente es muy tripera, muy golaza, tío. ¡Para, para! ¡A comer, a comer, a comer! ¡Venga, tío! ¡Venga, vámonos, tío! ¡Corre, corre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien pensado, Rubino! ¡Muy bien pensado! ¡Eres un hacha, tío! ¡Eres un hacha, tío! ¡Venga, vámonos! ¡Coño! ¡Joder! ¡Que chaval! ¡Qué chaval! ¡Has visto? Te hemos recordado y no ha pasado nada. Madre mía. A ver si va a ser verdad que recordamos a alguien y resulta que lo matan. No, no puede ser. Es imposible. Hemos recordado a Chorcha y Emilio y están vivos. ¡Emilio, mi amor! ¡No! Oh, padre, se me acumula el trabajo. Apunte. Gorros de gnomos, ropa de montaña y ropa sensual para hacerla de no solo música. Es que voy a tener que hacer el oregón yo sola, padre. No te preocupes, hija mía, que compraremos lo que haga falta. Tira, arráncate, vamos. Vamos, vamos. ¿Has oído lo que ha dicho María Ramona? No. Que irá a hacer el programa ella sola. Oh, claro. Ya no entiendo todo. Es horrible. ¡Ha sido usted! ¿Yo? ¡Usted ha salido en todos los cotarros y es el único que sigue vivo! Sí, sí. No, 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 no. Eso no es así, porque yo he estado con el comando y el comando sigue vivo. ¡Ah, no! ¡Claro! Sí, sí, ha sido usted. Y si no recordemos algo suyo, a ver si muere. No, no morirá. ¿Por qué? Porque usted es el asesino. Ni siquiera había recordado nada mío. ¡Cabrones! Pero entonces, si no ha sido él, solo quedas tú. Ahora lo entiendo todo. ¡Has sido tú! Esa cara tan horrible era... ¡Tu cara! Sí, he sido yo, Adela. Ya no más Oregón. Ya no más Esgarramantas. Estarás contenta, ¿verdad? No, no, cariño. ¡Sólo puede quedar uno! Cómete una, si quieres. Bueno, cómete las todas. No, por favor, Roque. Por favor, Roque, no. No, por favor, no. No, Roque, por favor. No, no, no. No, por favor. ¡Ya no más Esgarramantas, Adela! ¡Ha llegado el momento! ¡Ha llegado el momento! ¡Ha llegado el momento! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa, Adela! Es una bromilla que siempre ha ocurrido a mí. Están todos vivos. Una bromilla color del Oregón. ¡Oh, qué susto, ¿verdad? Mira, era una bromilla. Están todos vivos. Entonces seguirá el Oregón, ¿eh? Seguirán los Esgarramantas, ¿eh? ¡Roque! Roque, ¿qué tienes ahí? ¡Juego! No os preocupéis. Ya estoy acostumbrado. ¿Te vas a comer esto? Sí. ¿Te vas a comer esto? Sí. ¿Te vas a comer esto? Todavía recuerdo a la vecina del cuarto. ¿Esto te lo vas a comer? ¿Por qué una cosa te voy a decir, Roque? ¡Pervertido! Adela. ¡Mis ojos! ¡No, pero! Aquí está Tunosferatu. ¿Pero qué haces? ¡Oh, madre! Pues sí que te han dado la del burpo. Padre, ya lo tengo todo. Ya puedo hacer el Oregón yo sola. Muy bien, cariño. Eh, pero ¿qué pasa aquí? Están todos vivos. Pues oye, pues mejor. ¡Qué una mierda! ¡Mejor! ¡Ahora ya no puedo hacer el Oregón, padre! No te preocupes, cariño, que haremos otra cosa. ¡Uy! ¡Qué rabia! Pero yo quería hacer el Oregón y lo quería hacer yo sola. Yo lo hago mucho mejor que ellos, padre. Claro que sí, cariño. Que traes la mejor del mundo. ¡Padre, haga algo que me he disgustado! Yo quiero hacer el Oregón. ¡Quiero hacer el Oregón! ¡Quiero hacer el Oregón! No te preocupes, cariño, que lo tengo solucionado. Ya verás. Mira. Ral. Y Ral. ¡Todos los personajes los va a hacer mi chica! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hazte otra vez lo del bigotín. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Otra vez. ¡Ja, ja, ja! Es usted un hombre totalmente diferente a mi marido. ¿Me deja probar? ¡Ja, ja, ja! ¿Puedo otra vez? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!